hola muy buenas tardes amigos cómo están miren vamos a hacer un brócoli y esto se puede antojo de este lo voy a hacer todo miren este lo voy a hacer ay no quiero que se me pegue me va a hacer el que hace uno déjenme un aplastado aquí está congelado este lo compramos en Sunflat miren qué bonito y este se hace más chiquito con el vinilo que sí ahorita para no ver si no le quiero nada miren este tiene para sopullos de brócoli ahí está solita ok este es este de brócoli este sí tengo el brócoli y aquí se llama es de la marca Bird Eye de Scarlet Chicken dice que tiene pollo rostizado de carne blanca pasca garlic sauce salsa de de garlic de ajo con brócoli esta carrot zanahorias y elotito pues miren está muy pancilla tiene un buen sabor se la recomiendo miren y está grande porque miren esta coserola es la coserola más grande que yo tengo bueno y ahora es mi tamaño normal pero sí miren y atrás miren aquí está su cebo pero su cebo chavito y ya sabe pues el brócoli se coge súper rápido la pasta también piensa que viene precocida ya es muy rápido es un cuanto suelta se descansela suelta su agüita y empieza a servir y pues ya se coge súper rápido y suelta un aroma rico es que háganlo y van a ver si les voy a echar y está rápido en menos de 15 minutos van a ver también que es chico ahí está cuando se suelta el agüita ya esta empieza yo la me voy ahorita para que todo no se me me hace nunca queden pegados congelados arriba y luego uno voy ya que suelta el agüita lo tapa y ya queda bien rico ahí está ya va soltando su agüita le estamos con 11 dólares y trae miren no está mal aquí está 3 libras o 1.6 5 gramos 1.58 como usted lo entiende 3 libras 3 libras 10 onzas 1 kilo 64 kilogramos 1.58 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 como se te acostumbra a esta medida esta la voy a apartar miren ya este lo estoy maniando porque tengo la la lombra muy alta este como voy a salir ahorita me dijo Cristo que lo llevaron que quería ir a una tienda y el también quería que lo que sumara este pero si no tuviera mucha prisa lo que hago lo que hago lo manejo como cada dos minutos y lo dejo tapadito pero como quiero que esté más rápido por esto le tengo muy alta la lombra todo lo que va es la lombra más alta que tengo entonces le tengo lo más alto y le estoy meñando y el caldo voy a tapar ya huele rico ya puede mermir la diferencia ya no está congelado esta la lombra aunque la lombra ya no está congelado la lombra y él no está congelado y es que no lo voy a pasar es que me voy a dejar siente que va siempre le va a pasar para papá una vez lo puse y se me quemó, esto hizo lumbre, lo hice no, entonces le recomiendo esto cuando van a tapar algo y se me quemó el más grueso y no el más duelgadito porque esto le puede coccionar lumbre pero esto lo uso porque cuando me quiero poner la cuchara, me he quitado el aluminio que está en la estufa, que está sucio entonces puso esto arriba para dejar mi cuchara acá me podemos hacer una mosca por todo el aire para no hacer nada voy a dar otra vez un poquito ya duele muchísimo aquí se me aseguro que son pedazos de, ¿cómo se llama?, salmón de entonces que el salmón se crece en ríos y luego que baja montaña y luego que vuelve a subir montaña por el mismo río y que se muere arriba que se hace el salmón ahora sí, ya lo voy a tapar y ya lo voy a tapar ya que se puso a la pollita y miren, así quedó ya le apague miren qué rico ay ya casi siempre cuando apago la comida se me opaca no sé por qué pero casi no cuando estoy cocinando , almás cuando termine ahí está, miren ahí está y este lo pudiera poner pero no tengo van a creer que se me olvidó se me olvidó comprar a poco no les pasa a ustedes que quieren comprar algo se les olvida ya le apague ahorita ahí está ya ya está listo para servirlo voy a volver a tapar otra vez ya voy a servirles ahorita los nietos rico y delicioso cocinelo gracias compártanlo y denme un like un like un like en el video un me gusta gracias muchas gracias